Petro Ecuador fue y ha sido el botín anhelado, y es que en Ecuador, donde el mayor porcentaje de ingresos viene por la venta de petróleo, la estatal petrolera ha sido un trofeo del que hoy se conocen ya un sinfín de irregularidades. Según el portal Primicias, quien fue el gerente de comercio internacional de Petro Ecuador durante al menos siete años, Nielsen Arias, un todopoderoso, pasó de trabajar en una empresa fabricante de vidrio, de donde salió señalado por abuso de confianza, a administrar una empresa de los hermanos Isaías, y luego administró el cementerio Monteolivo en Quito. Nuevamente con denuncias de supuestas irregularidades salió de ese cargo, y en 2010 llegó a Petro Ecuador como gerente de comercio internacional. En un botín de determinados sectores vinculados a la corrupción, dos décadas estamos frente a un crimen organizado transnacional. Según el legislador Fernando Villavicencio, Arias era hombre de confianza del expresidente Correa. Entregó a las compañías asiáticas, Petro China, Junipec y Petro Tailandia, mil trescientos millones de barriles de petróleo para pagar una abultada deuda externa. Él manejó la exportación de al menos novecientos cuarenta y ocho millones de barriles de petróleo, y habría cobrado un aproximado de veinte millones en sobornos. Es necesario investigar no solamente a Petro Ecuador, simple y llenamente es el escándalo en ciernes que tapa al anterior. Nielsen Arias, quien no ha sido procesado en Ecuador, fue detenido en Estados Unidos, donde acusado de conspiración para lavado de activos, salió con una fianza de un millón de dólares y colabora con la justicia. Si la denuncia no llegaba a Estados Unidos, no se aclaraban las cosas. Y estos asaltantes hubiesen seguido haciendo de las suyas. Esta, según Fernando Villavicencio, sería una de las mayores tramas de corrupción de las últimas décadas en Ecuador, que dejó un grave perjuicio al país debido a que el gobierno del expresidente Correa entregó en preventa miles de millones de barriles a las mencionadas empresas, además de la corrupción que implica. Arias enfrentan Estados Unidos la posibilidad de cumplir diez años de prisión. Y en Ecuador podría también iniciar la Fiscalía General del Estado una acción penal en su contra. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.